Good morning everybody, this is the second part with the fifth B, esta es la segunda parte con quinto B de inglés, ok? Go to play some lyric training, vamos a jugar Lyric Training, que es un tipo karaoke, ya? Vamos a ser principiante y le explico este juego. Ok, nosotros vamos a encontrar diferentes canciones aquí en Lyric Training y vamos a encontrar cómo completar, ya? Ahora sí, todavía no tienes tu cuenta, ok, compite con otros usuarios, voy a hacerles a ustedes convertir con otros usuarios. I forgot my name. Ok, espérame un segundito, porque me pide acceder a mi cuenta, ok? No me acuerdo, pero, dame un minuto. Ok, entonces chicos, vamos a jugar a esto. Como nosotros, se acuerda que el anterior año yo le había mandado un PowerPoint y en el PowerPoint nosotros accedíamos o teníamos la opción de, de. Perfect. Perfect, perfect. Completar, dime, de perfect, ¿no es cierto? De perfect, entonces vamos a ver este, pero es con Lyric Training, es con Lyric Training. Entonces nosotros vamos a ver esto y a un poquito me toca pausarles, porque hay canciones que tienen, hay canciones que tienen restricción para el YouTube, para grabar, ¿no es cierto? No, entonces yo les voy a pausar, pero van a competir por equipos. Los mismos equipos que hicimos el día de ayer, vamos a hacer, ¿ok? Los mismos equipos. Entonces, si usted estaba, usted se debe acordar y los líderes de grupos se deben, se deben acordar, ¿cómo sería, no? ¿Cuál sería su, ok? Ok, no puede, sí, no puede repetir, no entendí. Ok, ya, los líderes de los equipos van a, van a, a acordarse cuáles eran sus, cuáles eran. Ok, ¿y nos van a separar por grupos? No les voy a separar todos, vamos a hacer aquí, pero los grupos que estaban vamos a compartir, ¿ya? Ok, mire, this is the song, esta es la canción, ¿ya? Y aquí en la canción yo tengo que completar, tengo que completar, voy a escuchar la canción y voy a completar, ¿ok? Para jugar, entonces el grupo número uno, el grupo número uno empieza, entonces todos los del grupo número uno van a, a escuchar y van a completar la palabra. Si es que el número uno se equivoca, vamos al grupo número dos, ¿ok? Vamos a escuchar. La grabación. La grabación. ¿Cuál? Grupo uno. Grupo uno, a ver, ayúdeme. Ok, grupo uno, ayúdeme. ¿Cuál sería? No se puede repetir, no se puede repetir, no se puede repetir. Ok, ya le repito. Grupo dos. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Chico Chico You are between my arms ¿Cuál es? For you With you This game you can practice your English Este juego puede practicar su inglés Necesita solo una cuenta No, 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 necesita una cuenta Las primeras veces lo hace gratis Y luego si ya quiere canciones más complicadas Lo puede crear una cuenta gratuita Se llama Lyrics Training Y es para mejorar su inglés Aquí le dejo Ok, aquí le dejo el link Aquí le dejo el link Para que usted pueda practicar su inglés Ok, you can practice your English Pueda practicar su inglés Ahí le dejo para que pueda jugar karaoke Con su familia Con sus amigos Ok, in this pandemic Ahora, vamos a hacer un jueguito Otro juego Recuerde que esta segunda hora Es para que usted no se aburra Esta tarde no se aburra Esta segunda hora no se aburra Con solo libros, solo cuadernos, solo exposiciones Sino también que en inglés se aprende jugando Ahorita vamos a hacer un Blue Cat Blue Cat o Blue Cat O sea, es acerca Este Blue Cat es un minijuego y trivias Para repasar el vocabulario Entonces este juego se lo hace ¿Cómo se llama? Blue Cat Ok, espéreme un segundito Para yo ponerle ya Get started Ok, y voy a entrar con mi cuenta No le, no le Ahorita no le proyecto Porque quiero que usted vea No quiero que vea mi cuenta Y ingrese con mi cuenta Ok Y vamos a jugar este Blue Cat Ok Este Blue Cat es acerca de todo lo que Ok They're ready a Blue Cat Come for this Deme un minijito Ya Y si no Me espera un momentito Porque este Como son juegos en línea Como son juegos en línea Al rato que a usted se le pierde La conexión del internet O que el internet está Está un poco bajo Se le sale de la cuenta Entonces Deme un momento Es como el Quisis, ¿no? Es como el Quisis Ahora, en este momento Le voy a proyectar mi pantalla Pero de igual manera Si usted quiere Quiere practicar estos juegos Usted tiene su teléfono O su computadora Para que lo pueda hacer Yo les mando los links Para que pueda hacer Vamos a jugar un jueguito de verbos ¿Ya? Y es a través de esta plataforma ¿Ok? Arrastra con el ratón Cada palabra sobre su pareja Vamos a ver Sobre su pareja Mire ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es? Mire ¿Cuál es el verbo? Cantar Vamos primero así Saraí ¿Cuál voy a escoger? ¿Cantar? ¿Qué verbo voy a escoger? Cantar Sing Sing Ok Sing Tenga un minuto Porque creo que ya Ahora me está en la sala de espera Ok Sing Entonces es Right ¿Dónde está Sing? Ok Entonces yo voy a poner Aquí ¿Ya? Mire Ahora Rebeca Siguiente verbo Tengo el verbo Be ¿Qué voy a poner? ¿Con cuál voy a poner? ¿Con qué pareja? El verbo Be ¿Con Saltar? No Vamos Sofía ¿El verbo be? No No Vamos con Yo ¿Con quién profe? Tú Yo profe Profe ya sé El verbo be El verbo be Profe ya sé Escribir Profe No A ver Dime Rebeca Sí El verbo Cero estar Es el verbo be Bien Daniel Alcócer El verbo eat El verbo eat Comer Profe Very good El verbo eat Es comer Eat Vamos Estoy yendo en orden Vamos Antonia Aguiar Saltar ¿Con cuál le voy a poner? ¿Con qué verbo De los que están en azul? Saltar Yo profe Camilo Cadena Puedo decir otra vez Otro No El que no ha participado Antoni Saltar ¿Cuál es? Tome un minuto Ok chicos Sigamos ¿Con cuál vamos a poner? Saltar Saltar Estoy en cruce Voy a hablar Jump Jump Bien Saltar Jump Mire Madison ¿Cuál le voy a poner el verbo comprar? Y este verbo sí vimos Madison Comprar ¿Con cuál? ¿Con become? ¿Con draw? ¿Con shell? ¿Con dream? ¿Con qué verbo? Share No Leonela ¿Con qué verbo? Vamos a poner comprar O un voluntario que sepa Muy 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 Vai Comprar Sarai dime Ay profe yo iba a participar Y iba a decir que era muy Vaya Carlos ¿Cuál es el verbo escribir? Escribir El verbo escribir profe El verbo escribir Run Right Bien Right Vamos con Juliana Rubio El verbo run ¿Con cuál voy a poner? Sí Sí Juanjo A ver Juanjo dime El verbo run Correr Correr Bien Correr Perdón ¿Con el verbo correr? A dajo Here 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 Melanie Cayamcela El verbo draw Draw El verbo draw ¿Qué es draw? Melanie Cayamcela Dibujar Dibujar Entonces nos vamos con el verbo dibujar El verbo drink Vamos con Daniela Renata Drink ¿Cuál es drink? Drink Daniela Beber Beber Shell Vende Where Ok Ok Este tipo de jueguitos Usted también lo puede hacer Y recuerde que No Por favor Le voy a dar una recomendación No me haga carátula de inglés En ningún cuaderno Yo voy a hacer con ustedes Porque si yo les mando a hacer Algunos hacen en español Otros hacen en inglés Otros no tienen lo mismo que yo les doy Entonces Día lunes Vamos a hacer Las dos carátulas Y avanzamos Y si no solo la una Pero van a ser conmigo chicos No more Ok No hay más Ok Bye bye See you too Bye 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 Bye